¡Hola botineros! ¿Cómo están? Lautaro Martínez habló sobre el gol anulado en el Mundial. En el tanto que me anularon contra Arabia se habían confundido de muñequito. Nunca estuve a favor de la tecnología, pero hay que aceptarla. También contó que no estuvo bien físicamente. Tenía el tobillo muy inflamado, no me permitía jugar cómodo. Me puso muy contento el ingreso de Julián. Le pudo dar al equipo lo que yo no le pude dar. Coronarlo con esa belleza que uno pueda levantar es algo increíble. Nunca se habló de los jugadores de Holanda, cómo precoteaban a los nuestros, cómo me íbamos a patear, cómo lo hicieron conmigo, cómo lo hizo el arquero. Solamente hablan de nosotros. Entonces, nada, quizá eso molesta también, pero nada, son cómodos. Para enterarte de todas las noticias y seguir el minuto a minuto de todos los partidos, te recomiendo instalarte gratis la app de OneFootball. Después de instalarla, hay que activar notificaciones de tus equipos y competencias preferidas, para así estar al tanto de todo al instante. Además, dentro de la app hay mucho contenido multimedia. Descargate OneFootball con el link que está en la descripción, o usa el código QR que aparece en pantalla. El Dibu Martínez habló sobre las burlas a Mbappé. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cantitos contra Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé, lo respeto enormemente. Y además, contó por qué festejó así con sus trofeos al mejor arquero. Lo que hice con el trofeo fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América y todos me decían, no vas a volver a hacerlo. Incluso Messi me lo dijo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está. Y Lionel Messi está en la final de los premios de BES 2022. El campeón del mundo con Argentina competirá contra Mbappé y Karim Benzema. Galtier dijo que Messi podrá estar presente contra Bayern Múnich. Messi volverá a entrenarse el lunes en la previa del Bayern. Le pueden quitar la etiqueta de duda para el partido de Champions. Lucas Ocampos contó que River seduce al Marroquí Bonú. Cuando River nos manda camisetas a Cachete, Coco y a mí, también llega una para Bono. Ya lo andan tentando. Ramón Díaz dijo que Cristiano Ronaldo iba a jugar en Alilal y habló sobre Messi. En teoría Cristiano iba a jugar con nosotros. De verdad, somos el club más rico de Arabia Saudita. Ojo, no vayamos a fichar a Messi la próxima temporada, dijo Entre Risas. Tras quedarse con el pase en su poder, Renzo Sarabia se convertirá en nuevo refuerzo atlético minero de Brasil hasta diciembre del 2024. Volverá a ser dirigido por el Chacho Coudet. Sin Gattoni con tres cambios, Rubén Darío Insúa tiene casi definido el equipo para enfrentar a Godoy Cruz en el Pedro Videgain. Batalla, Rafa Pérez, Carlos Sánchez y Gastón Hernández. Gonzalo Luján, Jalil Elías, Anuel Barrios, Malcom Braida, Bomber Garbareiro y Ceruti. Lucas Mero ya empezará a entrenarse apartado y no jugará más en Huracán. Más allá de sus declaraciones, no hubo acuerdo para la renovación. Tras su paso por Platense, Talleres volvió a dar a préstamo a Juan Cruz Esquivel. Será por un año a patronato y sin opción de compra. El negro y Barra paró el mismo once que el domingo pasado y este equipo se perfila para enfrentar a Talleres. Chiquito Romero, Advíngula, Valdés, Figal y Fabra, Paul Fernández, Varela, Ramírez, Oscar Romero, Orsini y Villa. Poulet, presidente de Relaciones Públicas de River, explicó que invitaron a Daniel Passarella al Estadio Monumental este próximo domingo, ya que la idea es que los campeones del 78 y el 86 sean los que les hagan un homenaje a los campeones del 2022. Y Passarella rompió el silencio en Taze Sports. Acepté rápidamente la invitación, nunca dudé, tengo muchos amigos y familia que quieren estar ahí también. Y agregó, este regreso lo hago por la gente de River, nada más, se comportaron muy bien conmigo. Además, dijo que no es responsable del descenso del club. El único peso que tengo fue que nos fuimos con River al descenso. Es larga esa historia, es acostumbrarse a vivir con el peso encima. Todavía lo sigo haciendo, sé que no fui el culpable. JJ López, ex entrenador de River, apoyó a Daniel Passarella. Me alegra que la gente de River le reconozca toda su trayectoria. Fue capitán de la selección y es bicampeón. Que el club le reconozca eso a un hombre que transitó por el club con mucho éxito es un mismo al corazón. Y agregó, espero que la gente de River disfrute y que le dé el homenaje que Daniel se merece. Jorge Brito habló de la invitación a Passarella. Martina Michellis dio una conferencia de prensa y les mandó un mensaje a los representantes de los juveniles para que eviten lesiones. Les voy a pedir personalmente a los chicos de las inferiores que hablen con sus representantes para que busquen un dentista. Es muy importante. Además, contó por qué no buscaron reemplazante de su culini. Salir al mercado no era mi intención. ¿Vamos a hacer una gran inversión y en tres meses tenemos cuatro volantes centrales? Hay muchos chicos que pueden hacer de doble pivot como Aliendro Palavecino de la Cruz o Tomás Castro Ponce. De Michellis evitó hablar del tema Passarella y llenó de elogios a Santiago Simón. Sí, mira, Santi, obvio que lo vi a la distancia y fue gran protagonista en el último River campeón. Un grandísimo torneo a mi manera de entender el fútbol. Después, bueno, empezó a desaparecer un poco más desde el once titular. Hoy está dentro de esa pelea. Sé que puede hacerlo por afuera. Creo que se siente más cómodo por lo que hablamos de interior, pero él necesita recorrido porque tiene una gran zancada, porque tiene una gran velocidad. Tiene muchísima tenia. Es un chico que hay que potenciar, que hay que jerarquizar. Es uno de los diamantes brutos de River. Paciencia porque esto recién empieza. Cuando empiece la doble jornada, que ya va a empezar dentro de poquito, seguramente van a empezar las posibilidades para hacer esos que están teniendo menos minutos. Digo, Santi, como también puedo decir los chicos de la reserva. El representante de Langoni habló sobre los pocos minutos que está teniendo el pibe. A veces las cosas sorprenden. Todo fue llamativo. El haber jugado y la manera en que lo hizo fue increíble. Y esto también. Nosotros sabíamos que iba a ser mucho más difícil porque el plantel está completo, aunque pensábamos que iba a tener más minutos de salida. Pero hay que ponerle el pecho. Es boca. Hay mucha competencia. Reconoció. Belgrano se impuso por 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y momentáneamente quedó como único puntero. La acción definitoria llegó a los 41 minutos. Pablo Vegetti desvió una pelota con la cabeza en el borde del área chica, terminó descolocando al arquero del local y así puso el 1-0. Vegetti lleva 3 goles en tan solo 3 tiros al arco con Belgrano en su regreso a Primera División. Sarmiento de Junín logró su primer triunfo en la Liga Profesional al derrotar a Colón como visitante 2-0. Los goles del encuentro fueron convertidos por Javier Toledo de tiro penal a los 3 y Luciano Gondú aumentó la diferencia a los 40 del complemento. También en el segundo tiempo el local intentó varias veces, pero el arquero Mesa y la mala suerte la impidieron igualar y descontar. El Sabalero, con Marcelo Saralegui en la cuerda floja, enfrentará a Unión en la próxima fecha. Antes de despedirnos, recordá que estamos haciendo un sorteo de la camiseta de la selección argentina en Instagram. Solo tenés que seguir el enlace que está en comentarios y participar. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.